Un saludo bajo la lección del Padre, Hijo, Espíritu Santo, que estén en cada uno de ustedes, muy buenas noches. Con ustedes, presente en la Sociedad de Jóvenes de la Iglesia de Dios, Evangelio completo de San Rafael Pésar, El Virio de los Valles. Que el Señor bendiga al hermano siervo de esta iglesia local, a los otros hermanos pastores que están presentes, a los jóvenes señoritas presentes, que el Señor los bendiga, yo les animo a que sigan adelante, sigamos adelante en la obra del Señor, amén. Ahora vamos a cantar dos alabanzas, el primer tema que vamos a cantar lleva por tema hacia la cruz. Un saludo bajo la lección del Padre, Hijo, Espíritu Santo, que estén en cada uno de ustedes, muy buenas noches. Un saludo bajo la lección del Padre, Hijo, Espíritu Santo, que estén en cada uno de ustedes, muy buenas noches. Vente a Cristo sí, RSal, toda él. Ya no eres por el mal camino, Cristo es tu único destino, Él murió en aquella cruz para darte vida Ya vas a ver tanto decir que no puedes buscar el amor Y decir que no hay, te faltó buscar hacia el calma Hacia la cruz está Jesús, está el amor de Dios Hacia la cruz está Jesús, está el amor de Dios Ya no es por el mal camino, Cristo es tu único destino Él murió en aquella cruz para darte vida Ya vas a ver tanto decir que no puedes buscar el amor Y decir que no hay, te faltó buscar hacia el calma Hacia la cruz está Jesús, está el amor de Dios Hacia la cruz está Jesús, está el amor de Dios Hacia la cruz está Jesús, está el amor de Dios Hacia la cruz está Jesús, está el amor de Dios Hacia la cruz está Jesús, está el amor de Dios Hacia la cruz está Jesús, está el amor de Dios Gracias.